Cuando me voy a dormir, al que no puedo engañar nunca, es a mí mismo. Estoy muy contento de poder charlar, de contarte mis miedos de que tú me cuentes o me preguntes lo que quieras. El mayor miedo, tanto cuando era pequeño y cuando soy grande, sigue siendo el mismo, es el que le pase algo a mi familia. Para mí la familia es la fuente de motivación mía diaria. Tuve la suerte que hasta casi mis 29 años yo no sabía lo que era una contractura, un calambre, nada, nada, nada. En agosto del 2018, que después de 16 años como número uno, se me rompió el tendón del codo y no sabían si podía volver a jugar. Más que miedo es respeto por el que tengo enfrente. Si yo estoy sano, si yo estoy sano, que se me ponga y que sea enfrente, que sé que vamos a jugar y que vamos a estar un rato largo en la cancha, corriendo para todos lados. Que me gustaría retirarme en diciembre del 2024, dentro de un año y medio. Pero no tengo miedo porque es una decisión que ya la he madurado mucho tiempo, ya lo he hablado con mi señora, que es la que me ha acompañado y se ha tirado la familia a los hombros durante todos estos años. Fracaso es una palabra que no me gusta usar, pero sí quedarme con la tranquilidad de poder mirar a los ojos a mis hijos y que todo lo que hice fue lo máximo que pude hacer. ¡Vamos! ¡Impresionante! ¿Querías eso, no? ¡Ya tomo entonces!